Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio piloto de Aquellos Tiempos, un programa donde un Generación Z que está viviendo su larga pero primera crisis política conversa con alguien que ya lleva varias. Pedro, bienvenido a tu canal. Gracias, Armando. Mira, el día de hoy vamos a hablar de los Vladivideos, uno de los sucesos que naturalmente marcó el inicio de este siglo para nuestro país y el final de una década que claramente ha marcado consecuencias hasta nuestros días. Realmente la consigna de este programa, y se lo cuento a la gente que nos está viendo, es poder hacer una memoria y ayudar a sobre todo mi generación a entender por qué el país en el que vivimos hoy es como es. Entonces la primera pregunta, Pedro, es ¿cómo era el clima político antes de que saliera el primer Vladivideo? O sea, si vemos las fechas, claramente hace poco había sido la reelección de Fujimori, se sabía todavía poco según lo que yo tengo entendido de la figura de Montesinos, o ya se sabía más, ya nos contarás más adelante, pero en general ¿cuál era el clima político? De polarización, ¿no? A partir del zarpazo del 5 de abril del 92 en adelante, la polarización se dio prácticamente de forma espontánea, lo que estaban a favor del golpe, que era un número importante, considerable de la ciudadanía, estaba harta de la clase política y qué sé yo, hasta que en el camino Fujimori fue tomando control de las principales instituciones del país, bueno, el Congreso, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público, ¿no? O sea, la Fiscalía era Blancanelia Colán, la predecesora de Patricia Benavides, digamos. ¿Quién diría que Betsy Chávez acertaría con ese comentario? Sí, los medios de comunicación ya es, bueno, después nos enteramos que están totalmente comprados con contrato y todo, ¿no? En el caso de algunos. Y hacia el 96, 97, ya la cosa era demasiado grotesca y la oposición se concentraba a través de organizaciones como el Foro Democrático, que se fundó en el, o sea, después del golpe de Estado, me acuerdo que en la Municipalidad de Miraflores, porque yo fui parte del grupo fundador y, bueno, y luego se estructuró, pero eran como grupos críticos y de oposición aislados, ¿no? En esa época también estaba vivo y muy activo Gustavo Momellona, el propietario del Diablo de la República, que junto con los grupos de izquierda, digamos, también tenían reuniones para evaluar, digamos, qué cosas se podían hacer. También, pero ya estaban presos los militares institucionalistas que, liderados por, digamos, curiosamente un primo hermano mío, Jaime Salinas Edo, general del ejército, también lideró una intentona de contragolpe para sacar a Fujimori y poner a Máximo San Román, que era el presidente constitucional del Perú. Fueron tipos bastante convulsionados, ¿no? Y claro, de alguna forma, de alguna forma la captura de Aymael Guzmán ya consolidó a Fujimori en el poder, pese a que esa captura fue hecha por parte de la policía, o sea, un grupo muy pequeño de la policía, porque cuando capturaron a Guzmán, Fujimori estaba pescando en Iquitos con Kenji, y el ministro de Defensa estaba en un cóctel, el ministro del Interior estaba en otra, o sea, nadie sabía, digamos, de este operativo de la policía. Y la cosa fue así hasta que surge el primer video que implica a Curi, no a Alex Curi, sino a su hermano Beto Curi, que es un video largo en el que él aparece haciendo como calistenia, esperando ahí una salita, en la que iba a pedir 15 mil dólares para cambiarse al partido de Fujimori, ¿no? Claro. Sí. Pero el clima de polarización, o sea, como para poder entenderlo, o sea, ¿era parecido al de hoy? O sea, ¿era un clima parecido o era distinto en algún sentido? Era un clima encrespado, ¿no? Que se manifestaba, por ejemplo, en reuniones sociales, o sea, la gente estaba con Fujimori claramente, el empresariado, las clases medias altas, y en el periodismo también habían facciones, el grupo crítico era cada vez más reducido. Yo me acuerdo que en esa época estaba en Radio 1160, con un programa que se llamaba Rompecabezas, que era un programa netamente de trinchera. Estaba Bruno Lazabal también en la misma radio, que hacía un programa que se llamaba Paralelipómenos de la noche, que también era un programa en joda, pero digamos, súper crítico del gobierno. En esa radio, antes de nosotros, estuvo César Hildebrandt, y para que veas cómo era la hostilidad, se levantaron los transmisores, o sea, para que Hildebrandt no pueda salir al aire. O sea, esas cosas pasaban. Y yo mismo, digamos, a veces, si estaba en la calle y alguien me reconocía, o me insultaban, o me decían algo, nunca llegó a la cosa física, aunque sí alguien alguna vez se me acercó, como se me hizo, que te mete el hombro, tú te paras y dices, oye, ¿qué te pasa? Y en respuesta me gritaron cívico, que era el insulto de la época. Así como ahora te dicen caviar, en esa época te decían cívico. O sea, era lo mismo. O sea, el mismo concepto de lo que hoy día tenemos de caviar era en esa época cívico. Sí, sí. Pero, o sea, Fujimori, para entender, entrando a los 2000, a la reelección, o sea, seguía teniendo apoyo popular, y no habían dudas sobre su integridad moral con respecto a corrupción, este tipo de cosas. O sea, ya había pasado lo del Grupo Colina, y otros sucesos, pero en temas de corrupción no se sabía nada. Digamos, sí habían sospechas, ya el abuso de poder, esta cosa angurrienta, esta cosa lujuriosa por mantenerse en el poder. Sí, ya comenzaba también a erizar a algunos, o alertar a algunos para decir, oye, esto ya es como, ¿no? Demasiado. O sea, queremos a alguien fuerte en el poder, pero digamos, ya este se quiere perpetuar, ¿no? Y para perpetuarse, habían discusiones en el Congreso, y esta famosa ley de interpretación auténtica, que con Forceps le daba a Fujimori la opción de quedarse, pues, él se fue en el 2000, 2005, ¿no? O sea, era quedarse como 15 años, ¿no? No llegó a los 10, y con el famoso Vladivideo se le comenzó a derrumbar y a caer todo, ¿no? Vladivideo que salió además al aire en vivo, en Canal N, un Canal N incipiente, donde los que conducían y los que reporteaban eran chiquillos. Ahí está, por ejemplo, Raúl Tola, Jaime Chincha, les recuerdo una vez que estábamos sacando uno de los últimos intentos de sacar un programa televisivo independiente en Canal 13, que tomaron por asalto 5 segundos antes de salir al aire, que era una manifestación de poder, o sea, mira, Gokoya, me acuerdo, estaba en el set con la cuenta regresiva, yo era, digamos, el ancla del programa, donde estaba también Beto Ortiz y Hernán Garrido Leca, que iba a comentar temas económicos, y Gokoya no entendía por qué no salíamos al aire cuando ya estaba, pues, en la cuenta 5, 4, 3, 2, al aire, y al aire nada, las claquetas de colores se iban ahí y no nos veíamos en las pantallas. ¿Qué había pasado? Habían tomado el switcher y habían entrado como 30 tipos armados con palos y algunos con pistola liderados por Grace Riggs, una abogada del entorno del mismísimo Vladimiro Montesinos y nada, no pudimos hacer absolutamente nada. Era una época, eso habrá sido, sí, finales de los noventas, entre el 97 y el 99, no tengo el registro exacto. Y cómo, porque también me pongo a pensar con mi mente actual de un chiquillo que creció casi que con un celular en la mano, y claro, ahora dentro de todo, el periodismo independiente tiene una vitrina de internet, se puede hacer su público, tiene una oportunidad, si sale algo en la encerrona, rebota en Twitter y llega a más personas incluso. En esa época, ¿cómo se hacía el boca a boca? O sea, ¿cómo, por ejemplo, el primer Vladivideo que sale en Canal N, que era un programa chico, de cable, ¿cómo explota y empieza a crecer y empieza a rebotar? ¿Los demás medios no les quedó otra que dar la nota? ¿O qué se hizo, no? Bueno, los medios convencionales en ese momento, que eran Prensa Escrita, Radio, Televisión, no había redes, no había nada de esas cosas que hay ahora, como El Comercio, La República, Caretas, César Gil, César Gil dirigía un periódico que en su momento fue importantísimo, que también era un diario de combate que se llamaba Liberación, de las radios, bueno, RPP siempre estuvo como alineado con el gobierno, pero tenías otras alternativas, tipo, no me acuerdo si CPN, que anteriormente había sido Antena 1, estaba al aire, estaba a 11.60, claro, no eran, no eran muchos, o sea, pero eran, ¿no? Y, y ya en esos momentos críticos para, para el régimen, sí jugaron un rol importante en materia de lucha por la democracia, lucha por recuperar, digamos, lo que se había perdido, y hacer presión y fuerza para sacar a la autócrata, ¿no? Claro, en el 14 de septiembre del 2000, como bien hablamos antes, sale el video de Beto Curi, y además el Congreso estaba en sesión de pleno, si no me equivoco, y Beto Curi estaba en el Congreso, entonces, y él salió a la televisión, con chudazo, salió a la televisión para decir que en realidad se trataba de un préstamo para comprar un camión, creo que para repartir pescado entre los pobres, este, salió en Canal 4, las mañas políticas no han cambiado, ¿no? No, es que fue alucinante, o sea, es que ellos, ellos, ya hacia el final, cuando vieron que se les amaqueó el edificio, han hecho todo lo posible por quedarse, estaba creo que de primer ministro Federico Salas, ¿no? Y ahí el propio Montesinos le dice esta frase de, este, si caigo yo, caen todos, y yo voy a incendiar la pradera, ¿no? O sea, que hacia adentro del gobierno la cosa también se movió bastante, si fueron, fueron épocas, este, adrenalínicas, emocionantes, fascinantes para un periodista, ¿no es cierto que estás? Pero había, había posibilidad de seguir el minuto a minuto porque hoy día entras a Twitter y minuto a minuto tienes una actualización de a dónde se fue Castillo, de que lo atraparon en la calle, de que los vecinos se juntaron para que no siga avanzando el carro, o sea, el minuto a minuto hoy por hoy lo encuentras en los libros de José Alejandro Godoy. Claro. Ahí qué bestia como Godoy hace una chamba de líneas de tiempo en dos libros que en realidad son parte de la misma historia, pero que el primero sí comprende toda todo el periodo, toda la era Fujimori desde que empieza hasta que cae, ¿no? Y ahí sí, pero no, yo cuando lo he leído me quedé así estúpido porque había demasiada información, nombres de congresistas que ahora no suenan, ¿no? Pero en su momento eran Gilberto Ciura, Daniel Espichán, Carmen Lozada de Gamboa, o sea, que eran congresistas chupamedias, pero eran peones y escuderos de Fujimori hasta el final. Claro. En esa época estaba Marta Gildebrand de presidente del Congreso y ella al inicio también se puso en plan negacionista y no se quería ir, ¿no? Y ahí es que viene esta votación en la que ya Fujimori renuncia por fax, Montesino se escapa y y empieza el momento de la transición, la instalación de una mesa de diálogo para 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 volver a la democracia. Pero te me estás adelantando porque claro, hoy día con con Godoy sabemos más o menos el minuto a minuto, pero el día que se publicó el la divideo, o sea, yo estaba en el auto, tú estabas en el auto, yo estaba en el auto, sí, y y alguna radio se enganchó y yo estaba camino, creo que a, creo que estaba en radio 1160, o sea, porque esto fue si mal no recuerdo en la tarde, hacia finales de la tarde y claro, y la misma historia de cómo se consigue ese divideo también es fascinante, ¿no? esto, esto en un principio la persona que había extraído el video de la videoteca de Vladimir Montesinos y Guamán Ascurra que era el brazo derecho de Montesinos en estas operaciones sucias, esta persona que que sustrae este 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 video lo llamaron el patriota pero era un patriota pues digamos con intereses claramente mercantilistas él quería vender el video al mejor postor entonces yo me acuerdo que Iván García que trabajaba con Baruch Ibscher me contó que al primero que le toca la puerta es a Ibscher pero Ibscher en ese momento estaba en Miami o en Israel porque recordarán algunos de la generación que a Ibscher le habían quitado la nacionalidad además de su canal de televisión o sea en ese momento canal 2 estaba en los winter todavía sí absolutamente tomado absolutamente tomado pero claro creo que el patriota quería algo así como 150 mil dólares y y al primero que le tocan la puerta como te digo es a Baruch Ibscher quienes están Olivera y Luis Iberico son los que tienen el contacto con el patriota y terminan entonces tocándole la puerta a este Francisco Palacios creo que Francisco Palacios Moreira es el tío carnal de Rosa María Palacios quien este sin ningún ánimo ni interés subalterno ese sí patriota se mete la mano al bolsillo y dice acá está ¿no? ya con esto digamos este cae el gobierno aquí está y pero pero el tiempo que demoró en caer el gobierno igual o sea fue fue extenso porque pienso pienso otra vez en el día de hoy y claro vivimos una sociedad tan instantánea que los cambios son rápidos o sea pasamos no y había y habían políticos que en su momento o sea en su momento la pelearon y tuvieron un rol protagónico importante en la oposición y que ya para ese momento se habían metamorfoseado de alguna forma y ya estaban como ablandaditos por el régimen ¿no? estaban en estado medio letárgico y planteaban transiciones transiciones que no se condecían con la realidad ¿no? Lourdes Flores entre ellos justamente eso te iba eso te iba a comentar y eso ya lo lo veremos después justo quería hablar sobre el perfil Lourdes Flores y otros que la acompañan en la prensa y su rol en el día de hoy pero ¿cómo fue esos dos meses entre Vladivideo y renuncia por fax de Fujimori? o sea hemos hablado de cómo estos políticos que se han acomodado como que se fueron desacomodando como que fueron tomando batuta pero pero en el día a día se habla o sea supongo que se habla del tema pero ¿dónde se escuchaba la conversa no sé si democrática o patriótica? o sea los medios comprados empezaron a a no quedarle otra que cubrir el tema en fin ¿cuál fue el clima esos dos meses de incertidumbre? de absoluta incertidumbre como dices tú porque todos estábamos como que wow o sea estas cosas que eran ya la sospecha de muchos ¿no? o sea porque cómo se pasan uno tras otro a la bancada Fujimorista harto entusiasmo y compromiso febril de un día para otro era como acá está pasando algo raro ¿no? y ver luego los ladrillos que te digo el primero era por 15 mil dólares después hemos visto los cerros que recibían los crucillat los maletines que se le entregaban a uno que otro gente de las fuerzas armadas de la policía nacional del ministerio público del poder judicial era una cosa pero ya en el congreso de la república en el fondo editorial una colección súper importante donde está la transcripción de bueno todos los videos que se pudieron rescatar porque algunos desaparecieron claro además en el canal del lugar de la memoria en youtube están además todos los videos por si alguien quería recordar tiempos pasados ah que bueno que bueno ahí les paso ahí está ese dato que bueno pero también está esta colección del fondo editorial del congreso que también no tiene desperdicio o sea ahí cuando aparece una luz salgado que no se la da demócrata claro pero ahora las participaciones así activas en la salita del zinc de luz salgado tet a tet con montesinos y con absalón vázquez o sea y el propio kur y alex kur y entre bueno entre tantos políticos que se prestaron a a sostener ese régimen autoritario que este destruyó la institucionalidad del país bueno el mismo hijo del tucán bedoya también tiene su live video lucho bedoya sí sí a mí me dio pena porque este yo lo conocí y y claro en un en su época digamos de pepecista activo militante incluso cuando cuando fue alcalde de lima era una buena persona ¿no? pero también terminó terminó corrompiéndose por el propio montesinos ahora otra otra duda que siempre me ha generado sobre la figura de montesinos es si con el gladivideo como que se dio a conocer montesinos y su figura y su rol y importancia o si ya había un trabajo anterior de prensa de investigación por supuesto por supuesto o sea había este toda una investigación sobre los vínculos de montesinos con gente del narcotráfico que había hecho Gustavo Borritti pero si tú le preguntabas por ejemplo al taxista cuando te subías al taxi si sabía quién era montesinos se sabía o sea a partir del 97 a partir del 97 si ya hay o sea es que montesinos ya comienza a aparecer porque se vuelve una figura pública digamos que es presentado por el gobierno como el asesor en asuntos de inteligencia ok entonces como le decía Gilderán era alias asesor porque digamos era el socio el socio criminal de Alberto Fujimori pero pero entre entre el 82 perdón entre el 92 y el 95 Montesinos sí digamos estaba en la clandestinidad o sea manejaba ciertos hilos del poder desde la clandestinidad a mí me consta que el tipo existía porque yo vi de cerca nadie me lo contó toda la la historia de cómo digamos intervinieron un taller en Surco donde estaban reunidos Jaime Salinas cedó con todo el grupo de militares institucionalistas y ahí Montesinos juega un rol súper activo tan es así que hay una una conversación detectada por Gilberto Hume en esa época estaba en univisión entre Montesinos y Fujimori para que se escape en la maletera de un auto y llegar a la residencia del embajador japonés para pedir asilo cosa que además ocurrió ese escape que además que Marta Chávez tiene una frase de esa época a veces los valientes también huyen o sea un concepto sobre la valentía bien particular ese está al nivel de las del profesor de los últimos dos años Marta Chávez mira el diario Liberación de Hildebrandt pucha que ojalá ese archivo debe estar en la Biblioteca Nacional en algún lugar el propio Hildebrandt lo tiene rescataba ese tipo de frases ¿no? y tenía además una columnita sobre los personajes Fujimoristas más emblemáticos de la época no me acuerdo cómo se llamaba esa sección pero que yo disfrutaba todos los días cada vez que iba al kiosco a pedir mi diario Liberación no era una época y tenías estos otros Gilberto Sciura que bestia para hacer chupamedias el otro Daniel Espichán este la Carmen Lozada de Gamboa ¿no? que eran los los Fujimoristas más Fujimoristas este del momento y que defendían lo indefendible pero a lo que iba de Montesinos entre el 92 y el 95 para la opinión pública no existía tan es así que ya hay un titular que salió en expreso que eran las declaraciones de no me acuerdo uno de los Fujimoristas connotados de ese momento que rezaba Montesinos es un invento de la oposición me acuerdo el titular expreso no me acuerdo exactamente el año la fecha pero pero cuando yo dije eso mierda pero si yo o sea he sentido a Montesinos digamos cuando hay una orden para asesinar a Jaime Salinas o sea que además lo persiguen a balazos en una camioneta por suerte semiblindada que le había prestado Vera el dueño de Canal 9 ok el dueño de Canal 9 este que era se apellaba Vera Julio Vera algo y tenía un hijo Julio Vera Abad pero ese sí no tenía nada que ver con con el padre ese sí más bien jugó saltó saltaba la soa como se llama todas las veces que Montesinos le decía que saltara nada que ver con el padre que sí se la jugó por el intento de restablecer la democracia en noviembre del del 92 este y esos y esos dos meses entre la divideo de vuelta ese periodo de la divideo y Asume Pañagua Fujimori salía en la prensa seguía teniendo la misma figura pública la estrategia cambió para el público afuera ¿cuál fue? Fujimori Fujimori firma esta cosa donde este se le da a a Vladimir Montesinos una cantidad exorbitante de millones de soles por los servicios prestados Montesinos se fuga y Fujimori arma toda esta pantomima de persecución ese ese momento de la historia a mí me tomó en en los Estados Unidos yo estaba en un viaje invitado por el Departamento de Estado con un grupo de periodistas de la región un mes ¿no? cuando hablaste con Josefina ¿no? ese viaje que hiciste sí, sí, sí porque uno de los lugares que me tocó visitar fue las instalaciones de CNN en Atlanta donde José trabajaba en las madrugadas en el canal ya entonces después de un pequeño corte por problemas técnicos volvemos acá no pasó nada estábamos hablando Pedro de acá nunca pasa nada nunca, nunca, nunca solamente un par de policías maleños que pasan fuera de tu casa pero nada más nada más solo eso pasa en la justicia nada pero bueno eso será tema para más adelante volviendo al tema entonces estábamos hablando del rol de Fujimori esos dos meses entre que entre que sale el primer ola de video y que se fue a Japón y renuncia por fax y asume Pañagua ¿cuál fue su rol público? o sea ¿siguió apareciendo igual en los medios? ¿siguió teniendo el mismo rol? a mí esa parte me tomó en los Estados Unidos donde estaba visitando cinco estados durante un mes y claro o sea ahí no había pues este el teléfono ¿no? te tenías que enterar de otras maneras y trataba igual de seguir las noticias y lo que me llegaba en ese momento era la historia de la persecución de Fujimori que se iba a Chosika sin guía no sé a qué lugares se iba en plan de cómo se llama de este no sé esas películas digamos de policiales donde están buscando de un sitio ah pero Fujimori iba presencialmente a buscar a Montesinos sí 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 era como además el jefe de la persecución pero y eso tragaba o sea había alguien que se creía ese cuento o sea de verdad había gente como que bien mi presi está yendo a perseguir a Montesinos el mismo yo presumo que sí yo presumo que sí o sea de hecho digamos no es que Fujimori cae y el Fujimorismo desaparece o sea hemos visto hemos visto que el Fujimorismo sigue vigente hasta el día de hoy entonces yo presumo que mucha gente se debe haber tragado el zapazo ¿no? el cuentazo de que Fujimori era el bueno y Montesinos el malo que fue además la narrativa Fujimorista para este defender a Fujimori luego de que este se fugó con sus maletasas este no me acuerdo como se llama a un lugar de Asia supuestamente a participar en no sé qué congreso claro creo que era Tailandia Indonesia uno de esos no me equivoco no me acuerdo ahorita pero fue Asia y claro terminó en Japón donde renunció por fax ¿no? por fax mira había esa era la época del fax creo que nunca he visto un fax en mi vida no no nunca pero tú sabes que en el Vaticano hasta el día o sea hoy por hoy las comunicaciones importantes se transmiten por fax de eso nos enteramos con Pau Gas en la investigación cuando queríamos queríamos tener la versión de uno de los de las autoridades vaticanas de las que dependía el sodalicio José Rodríguez Carvallo porque nos lo dijo una persona una autoridad eclesiástica dijimos le hemos mandado carta física correo electrónico ¿no? todo y no responde y nos dijo ¿y qué? ¿y fax no le han enviado? fax o sea me estás diciendo que buscar de un lugar en Lima buscar un lugar en Lima donde había fax era así ya me imagino surrealista a mí lo que me preocupa es que el Vaticano no solamente va lento en los derechos y libertades individuales sino también en las comunicaciones o sea parece que es una tendencia en todos los aspectos el ir 20 años atrás pero bueno volviendo volviendo a Montesinos claro tú estabas de viaje pero ¿tú crees que hubo un cambio popular de ideario sobre la figura de Fujimori? por más de que a ver siendo claros hasta el día de hoy hay gente que que admira Fujimori que piensa que fue un buen presidente lo cual es es válido hasta cierto punto pero pero también somos un país de memoria corta entonces no sé si probablemente mucha gente de ese momento si estuvo como que se mostró en contra de Fujimori ya con el tiempo han ido reculando ¿no? no 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 o sea si en el proceso porque además ojo que se siguieron saliendo bladivideos o sea una vez que se descubrió el lugar donde estaban guardados todos los bladivideos y comenzaron a salir uno tras otro ya se o sea claramente claramente lo que se vio era un régimen corruptazo pero re corrupto ¿no? donde corría la plata y las indicaciones eran explícitas este y como te digo Gustavo Gorriti en IDL reporteros acaba de a raíz de una nota sobre el perfil de Humberto Jara ha sacado los contratos que se firmaron entre Montesinos y América Televisión y en su momento vimos como a través del Ministerio de Defensa también coimeando militares de la cúpula compraron irregularmente un canal de cable que se llamaba Cable Canal de Noticias en el cual a veces mis detractores me quieren implicar porque claro yo efectivamente estuve en ese canal CCN pero yo renuncié antes de que pasara esto que te estoy contando donde ahí sí el canal dio un giro de 180 grados y de ser un canal liberal derechoso si quieres este era independiente ¿no? estaba ahí el director era Jaime de Altaus estaba Juan Carlos Tafur estaba Rosa María bueno yo la metí a Rosa María Palacios porque justamente yo me estaba yendo había aceptado una oferta de Canal 13 para hacer un programa vespertino con Marisol García con la que ya había trabajado en varios proyectos de Gustavo Delgado Café Rata y que era digamos una cosa novedosa en su momento antes de Canal N un noticiero vespertino no había que era de 4 a 7 creo 3 horas on news noticias entrevistas y qué sé yo bueno Pedro ahora tenemos que hacer una pequeña pausa porque nos vamos a los Patreon ya recuerden que si quieren unirse al Patreon para seguir viendo la entrevista les comento yo que tengo las preguntas acá notadas que ahora vamos a hablar de los nombres que todos ustedes quieren escuchar o ir a Pedro hablar sobre sus implicancias en los live videos vamos a hablar de los canales etcétera así que si quieren verlo www.patreon.com slash pedrosalinas y ahí van a encontrar esta entrevista completa si quieres ver la entrevista completa completita puedes suscribirte al Patreon de Rajes del Oficio donde además de la entrevista entera sin pausas vas a encontrar columnas reuniones mensuales con el equipo y otro tipo de beneficios suscríbete chao 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 chao